Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre, diclofenaco. El diclofenaco es un medicamento antiinflamatorio no esteroideo, AINE, que se utiliza para tratar el dolor, la inflamación y la fiebre. Se encuentra disponible en forma de comprimidos, cápsulas, supositorios, gel tópico y colirio. Las indicaciones más comunes del diclofenaco son, artritis, como la artritis reumatoide, la artritis oriásica y la osteoartritis. Dolor muscular, como el dolor de espalda, el dolor de cuello y el dolor de muelas. Dolor menstrual. Dolor postoperatorio. Dolor de cabeza. Fiebre. El diclofenaco también se utiliza para tratar otras afecciones, como la gota, la inflamación ocular y la enfermedad de Crohn. El diclofenaco funciona inhibiendo la producción de prostaglandinas, unas sustancias que intervienen en la inflamación y el dolor. Los efectos secundarios más comunes del diclofenaco son, náuseas, vómitos, dolor de estómago, diarrea, mareos, somnolencia, irritación de la piel. Los efectos secundarios graves del diclofenaco son poco frecuentes, pero pueden incluir, ulcera gástrica o intestinal, hemorragia gastrointestinal, insuficiencia renal, reacción alérgica, infarto de miocardio. El diclofenaco se debe tomar con precaución en las siguientes personas. Personas con historial de úlcera gástrica o intestinal. Personas con historial de hemorragia gastrointestinal. Personas con historial de insuficiencia renal. Personas con historial de alergia a los AINE. Personas con asma. Personas con embarazo o lactancia. Antes de tomar diclofenaco, es importante hablar con su médico sobre los riesgos y los beneficios de este medicamento. Espero que te haya sido útil el video, no olvides de suscribirte y activar la campana de notificaciones para más videos.